buenos días a todos los amigos buenos días a todos los amigos que siempre los ven por estos medios de comunicación así que saluditos a los amigos suscriptores y bienvenidos a una serie más de salvador juego queremos allí pues seguir allí llevándoles a ustedes estas bonitas series y por aquí me encuentro pues que vamos a hacer la baja de zapatos por ahí tengo unos grandolones y por aquí están pues todos los zapatos que ven pues es un agradecimiento a todos los amigos algunos amigos que nos han hecho pues ese regalo de poder regalarlos pues estos zapatos por ejemplo aquí tengo un zapatito del niño más pequeño pues una regalía del amigo Pedro Ramos Ramos aquí tengo uno de estos se los mandó el amigo Jaime Majano compadre ahí estos también estos también y aquí hay muchos que así pues nos han regalado por ejemplo aquí tengo los a lavar los zapatos que nos mandó el amigo Tony pues que los están sirviendo de mucho así tengo por aquí también otros recuerdos de estos son del payasito recuerdos del payasito este también allí un saludito para él un saludito para mamá Julia también que pues ya varias vino varias veces a disfrutar aquí con nosotros y este aquí también tengo estos recuerdos del compadre que va este Jaime Jaime Majano también que pues este nos mandó estas son aparte de lo que vino en Navidad este cuando nos mandó la caja estos también estos vinieron o sea nos los regaló él también y aquí tengo otros que estos fueron de la primer caja que él mandó este otros zapatos pues que él mandó pues así que muchísimas gracias allá al amigo pues compadre estos también los mandó ahí están los recuerdos pues a lavarlos porque siempre se ensucian y ahí pues ahorita les vamos a hacer el lavado así que muchas gracias a todos los que pues están ahí siempre en sintonía de la serie y pues cuesta porque bueno por ejemplo yo como los más ocupo estos que los mandó el amigo este Tony además que él los vino a entregar en las manos de nosotros este pues así me toca a veces enficiarlos y enficiarlos ya no tengo me toca pues venir a a lavarlos pues este los zapatos así que pues por acá estamos y pues un saludito para todos yo creo que pues ya no se extrañan cuando los ven solos ya no ven el grupo del Gopo por ahí haciendo estas pruebas acá grabando viendo los quehaceres algunos quehaceres este que se hacen pues en la casa o ya fuera de fuera de de serie digamos es uno como podemos decir la vida la vida oculta de cada uno de nosotros así que pues este saludamos ahí a todos los amigos que pues no se pierden nuestros videos no se pierden nuestras series y pues siempre están ahí compartiendo con nosotros y ahí pues aprovechamos para decirles que muchas gracias nuevamente a todos aquellos que nos han patrocinado nos han dado algunos de estos regalos porque la verdad nos sirven mucho por ejemplo pues yo recuerdo nosotros pues en serio pasamos a veces momentos difíciles que pues apenas alcanzamos para un par de zapatos y hoy pues muchas gracias a los amigos que pues ahí tenemos estos que de verdad nos sirven de mucho porque en el trabajo pues del canal creo que ocupan muchísimo saluditos a la niña Mari bendiciones que Diosito me la bendiga en su hogar en su trabajo donde quiera que ella se encuentre a la niña Eli también bendiciones y Diosito me la guarde y me las proteja de todo mal de todo peligro y que siempre se encuentren bien saluditos al compadre Jaime bendiciones saluditos al compadre Joel a Guadalupe mi cuñada saluditos a un preguito bendiciones que Diosito me lo guarde y me lo proteja así es oye veras que por aquí tengo unos zapatos que me los mando el cuñado a los platos un saludito a Carlos Carlos Ernesto es el cuñado pues estos me los mando el hace creo que ya dos años casi dos años van a tener estos zapatos que pues de hecho me han servido de mucho porque los he ocupado ya dos inviernos y si son pues zapatos para echarle al trabajo allí y si nos han servido de mucho así que pues allí este queremos allí saludarle también a los que aún se acaban de suscribir un saludito para el gato de California que también este tenemos recuerdos de él ahí tenemos recuerdos de muchos amigos por ejemplo pues tenemos recuerdos de algunos que también este mandaron ropa para navidad a muchos que siempre pues de una u otra forma siempre es imposible algún recuerdito por ejemplo pues allí saludamos al amigo Domingo Tambris que pues también él siempre ha aportado allí pues siempre algunos detalles y muchos que también este lo han podido hacer a veces con de otra forma y pues muchísimas gracias bueno así que no se pierda la serie porque seguimos ahí llevándoles a ustedes y bueno también decirles que pues este allí pues todos los integrantes se les está haciendo esta serie yo creo que ya vieron las primeras ya vieron ahí algunos videos que se hicieron y pues así seguimos allí llevándoles a ustedes un poquito para que conozcan más de cerca como decimos quizás todo lo que a veces nosotros desempeñamos y bueno así como pues muchos ya nos conocen y dicen pues nos ven a veces en series diferentes o bueno más a nosotros pues nos oyen nomás hablar pues nos oyen este hablar tras de cámara pues a uno pues así este lo ven este también allá a veces en algunos trabajos en algunas cosas que hacemos pues y pues allí se les agradece la verdad el cariño y todo el apoyo que los han dado en estos años pues de que hemos estado transmitiendo llevándolas a ustedes muchas series muchas cosas que impactan la verdad porque así como como se ha pues este llevado ayudas a muchas personas también así pues este nosotros hemos podido recibir ayudas también como por ejemplo pues un saludito allí para el amigo Federico Quintana yo recuerdo que después de que recogimos la la basura él dijo yo quiero pues ayudarles con algo y pues allí nos mandó un regalito así que muchas gracias allá al amigo Federico agradecerle también este a aquellos que que siempre pues tal vez no económicamente nos ayudan sino a veces orando pidiéndole a Dios para que pues no nos pase nada ya que a veces pues bueno viajamos caminamos y andamos pues en varios lugares llevándoles a ustedes esas series tratando también de de este llevar la alegría a la familia y compartir pues este momentos bonitos y momentos tristes porque así también así hemos compartido así comparten saluditos para Carlito la niña Bessy y Don Tony lo voy a saludar bendiciones que Diosito los bendiga y los guarde en todos los momentos saludos Carlito mirese bien duro para que le oiga hombre Carlito bueno bueno y allí también este agradecer a todos en especial pues a a todos los amigos que se dedican el tiempo pues a compartir nuestros videos en las redes sociales creo que es algo que también nos ayuda y también decirles que cuando ustedes miran nuestros videos también ayudan a nosotros o sea nos ayudan a salir adelante también en que esto es este proyecto de del salvador go pues bueno son tres canales pues a veces estos videos si no salen el go pues a veces salen el go play pues sabemos que lo bueno es que pues nosotros que queremos decirles que que somos pues de aquellas personas así como dicen campesinas y como muchos han podido conocerlos ya en persona y han podido llevarse la experiencia de como pues somos de naturales nada de de pues videos pues estelizados sino pues lo puro natural que podemos hacer y eso es lo más bonito todavía esto nos recuerda también del payasito que nos mandó con mamá julia es que saluditos ahí al payasito saluditos a ellos y un saludo también ahí para para el amigo Raúl Martínez que es uno de los primeros suscriptores que apoyó mucho en el crecimiento pues de este canal así que saluditos para él y muchas gracias por siempre ser un suscriptor que no se desaparta de nuestra serie que siempre está ahí pues apoyándonos viendo nuestros videos y eso es lo más bonito lo más importante que un suscriptor puede hacer es que nos siga apoyando con las vistas viendo nuestras series como se llama también este compartiendo nuestros videos a través de de los medios las redes sociales así que muchas gracias un saludito para mi amiga Teresita María Hernández que siempre pues ahí estamos saludándoles y a muchos amigos pues que ahorita pues nos escapan a veces los nombres pero sí saluditos para todos Don Nelson Orellana que también escribe por allí al amigo José Luis bendiciones y a todos aquellos que están pues en sintonía por allí de nuestros series bueno así que pues yo creo que la serie pues se trata aquí de compartir y de llevarles a ustedes esos videos pues esperamos que sigan compartiendo con nosotros y pues llevando a nosotros pues también esa legría pues nos llama la atención pues el saber que hay muchos muchos que pues también les trae recuerdos esta pues como pues a ellos se criaron como ellos pues convivieron y pues hicieron pues también eso muchas veces que creo que es algo muy pues diferente a veces a la como cambia la vida pero eso pues es normal así que muchas gracias y así pues continuamos y nos vamos a ver en un próximo video chau